Hola amigos y amigas parte de toda la fanática de Transformers, soy su amigo Abraham López Hoy traigo una video review de una figura de un Optimus Prime Una figura que mi novia me pudo conseguir y pues bueno yo la escogí, había un Bumblebee Después el Bumblebee lo consigo y vamos a ver que tal es esta figura en buena o mala calidad Entonces vamos a ver que tal es esta figura Sin decir más empezamos y los dejo con la intro Como ustedes saben amigos yo siempre intento traer la figura Sellada y grabar directamente la transformación así sin yo saber como se hace Porque no me gusta traerla así ya, muy pocas figuras van a ser así Bueno en la descripción de este video van a ver las demás videos reviews Voy a dejar la lista de reproducción para que puedan entrar a ver todas las videos reviews Que he hecho de las figuras que he conseguido hasta ahora Pues bueno vamos a intentar, vamos a abrirla y les diré como es esta figura Bueno vemos en el case de la caja que tiene un arma diferente a la que trae Vemos aquí como una espada y de viaje se ve ahí que es diferente La cámara no quiere enfocar No, no quiere enfocar Pero bueno Vemos esta y vemos que es totalmente diferente a la que trae ahí Además es como una estafa porque no tiene baterías y no tiene luz esto Entonces nada que ver, para nada lo trae, no tiene ni el bombichito Pero bueno Vamos a la figura A ver que es A ver que tal Aquí vemos la figura Vemos que Vamos a acercar un poco la cámara Que la cabeza tiene una movilidad de 360 grados Y vemos que en la parte de atrás de la cabeza es hueca totalmente Los brazos se podrían mover igual 360 pero no se puede por esto Vemos Bueno que aquí viene como abierto No sé si es así o no Pero bueno Vemos igual el pie no tiene Tiene como unos 30 grados de movimiento De ahí Entonces bueno Aquí está la figura Se siente un plástico respetable Me llaman la atención las llantas Pues bueno de un buen color No como la otra del Optimus Prime que tenía Que era de un color gris Que al final tuve que pintarlas Entonces vamos a ver A ver si conseguimos transformar esta figura Ahí hicimos el primer paso Como que Tiene como un resorte a la hora de hacer esto Ahí Vamos a colocarlo otra vez A ver si puedo Ahí Entonces a la hora que yo hago aquí Como que brinca ¿Vieron? Entonces bueno Esto creo que esto va aquí así La mano No, no, no Ya vi que no va así Esto va así Y este otro va así Y vamos uniendo Yo les he contado los logotipos En los videos de imitaciones Que subí hace poco De que los imitadores fabrican nuevos logos Pues bueno Aquí vemos este logotipo Que es como un logotipo autobot todo raro Vemos que también algunas piezas Como que no quieren calfar bien Que eso también Lo expliqué bien en mi video de cos De copias Esto se une acá Entonces Esto Se une acá Ahí iría el logotipo autobot Pero no lo tiene Vemos como que está un poco salido Ya lo metimos Y pues Ahí quedaría la figura Mis amigos Creo que ahí quedaría Vamos a ver Si no hay nada más que hacer Más que estirar O que meter Bueno, creo que no Ahí está la figura Vamos a ponerla acá Para que ustedes puedan verla Y pues es una figura Recomendable Si la quieren para un co La pueden conseguir y comprar Y pues Bueno, realmente a mí me gusta mucho Espero que el video Les haya gustado Dejen un like Y comenten Y pues esto ha sido todo Les agradezco por estar acá Y nos vemos En el siguiente video De Sabloso Amigo Abraham López Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!